... Bueno, vecino de Parque Plata, ¿desde hace cuántos años? Desde hace 17 años, sí. Estaba de casa en casa, pero bueno, desde hace 9 que estamos en la propia. Acá, un poquito de Larrollo, acá a media cuadra de Larrollo. ¿Se necesitaban estas luces? Bueno, iluminar un poco el barrio, lo que es la zona, el bañario. Y sí, siempre la luz evita muchas cosas, ¿no? Vales ideas a veces. Acá que estamos enfrente, por ejemplo, al desagüe del bañado. En mi caso particular pasó que me entraron hace un año y medio y fue utilizado el desagüe del bañado para fondear las cosas, por ejemplo. Sé de otras personas que les ha pasado también. Pero bueno, siempre la luz es una ayuda, ¿no? Te evita. Bien, bueno, ¿cuáles son las necesidades que ustedes tienen? Visualizando un poco el bañario, la zona, qué está faltando, bueno, qué se necesita básicamente en el tema iluminación. Y se ha mejorado mucho. Yo veo que hay mucho más luces. Ahora con este plan que hicieron, ya se nota mucho mejor. Pero siempre, nada es poco, ¿verdad? El tema de los desagües del bañado sería importante canalizarlos, por ejemplo. Para evitar el problema que ya les dije de los robos y eso, de los fondeos y también por el tema del dengue. Creo que sería importante en el lado sur, acá es la 50 metros y en el lado norte es la 60 metros, que son los desagües del bañado para el Plata, ¿verdad? Que creo que hay un plan, me parece, que tienen pensado para eso. Gracias. Gracias.